Gabriel me propuso haber venido a cantar y bueno, me gustó la idea y bueno, agradecido a Bada de Becún, el grupo que me haya invitado. Fede, ¿pensaste en algún momento en instalarte con una carrera artística teniendo en cuenta de que lo haces muy bien, de que no tenés fisuras en el escenario, que tenés buen manejo de escenario también? Sí, la verdad que encantaría, es algo muy difícil me parece, yo estoy estudiando también en Rosario, así que me gustaría también ir a clases allá de canto para poder aprender un poco más y por ahí especializarme, sí, sería muy lindo. Sin duda alguna, teniendo en cuenta que quizás en algún momento viendo tantos programas de televisión hoy que captan talentos en el interior, se te despierte esa chispita también. Sí, sí, sería muy lindo por ahí, porque lo hago más de todo del hobby, me gusta cantar y bueno, entonces es lo que hago, pero por ahí me gustaría perfeccionarme para poder por ahí llegar a ser alguien, a lo mejor. Gracias.